Anteriormente en Cevichurros Show... Ok, wey... Vente a la traga, wey... No, 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 no... Véale, que rayos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos... Cevichurros Show... Vámonos, a ver... Pues el día de hoy les traemos otro video épico, como todos los videos que puedes encontrar aquí en el canal de Cevichurros Show... Así es, plebes, el día de hoy les traemos otro video épico, como todos los que puedes encontrar en el canal de Cevichurros Show... Pues sin modo, como todos los videos que puedes encontrar aquí... No, plebes, el día de hoy nos jalamos acá al salado, ¿con quién creen? Pues los que ya saben... Con el compa Miguel Ax, que es de acá, un tipo de rancho... Un tipo de rancho, está chila su spot, su slogan... ¿Cómo se dice? Spot es de radio... Eslogan es... ¡Su esa madre a la vez! Su tipo de rancho... Sí, sí, su tipo de rancho... Entonces, nos hizo un reto de que viniéramos acá a explorar un panteón... No, y no nada más él, wey... Un chingo de racita y estuvo comentando, wey... Ah, no, no, sí, pero no lo habíamos hecho porque como que no se había llegado el acuerdo... Que no nos animábamos... No, y aparte ya teníamos miedo de venir para acá... Y que este, wey... Y luego de allá... Y bueno, plebes, pues aquí está el compa Miguel Ax... Cállate Miguel Ax, cállate Miguel... ¿Qué te vamos a meter, wey? ¿Me meto? Sí, ya... Ya, wey... No te echamos ni vaselina ni nada... No, verga, eso no... Aquí está el compa Miguel Ax, aquí estamos... ¿Qué rollo, wey? ¿Qué rollo, viejo? No... Este vato me cae muy bien, wey... No, este no da rayo a los dos... No, este vato... No, este vato... Plebes, pues nos vamos a ir al panteón... Entonces vamos a tratar de pasar toda la noche ahí con el compa Miguel Ax... Porque fue un reto que él nos puso... Y pues... ¿Y si pasan cosas ahí o no, wey? Pues para rato vas a saber... Lo importante ahí, wey, es querer ver si pasan cosas paranormales... Entonces ahorita venimos en un plan serio, wey... Ya fuera de mamada, cero bromas, cero de todo, ¿no? Sí, porque este es un reto que yo les puse a ellos... De que no se animan a venir al panteón... Pero fuera de bromas, wey, ya... O sea, no anden con Pancho tú y este baboso que nos van a encerrar... Ay, maricarme... O nos van a dejar tirados otra vez, porque... No, quédense allá, wey, que no era un panteón... Veníamos bien cagados, wey... Imagínate que es un panteón, wey... Y se sale con una de sus cosas, wey... Y nosotros, la neta, ya no nos metemos a panteones... Por cosas que nos han pasado anteriormente, wey... No, no te preocupes, de aquí no va a pasar nada... Entonces pues amigos, quédense a ver este video... Porque se tiene que poner bien épico... Ple, van a decir que qué mamones... ¿Por qué no sale el Ramón? Es que está bien cabrón traer ese... ¿Verdad? No nos vemos, wey... Lo bueno que él mira, pues cómo está el pedo... Bueno, ple, pues ya estamos aquí en entrada del panteón... Entonces pues vamos a comenzar con este video... Y la neta, wey... Tengo miedo... O sea, tú por lo menos nos aseguras que no vaya a pasar nada con gente... Con personas, no... Ok... Con personas muertas, quién sabe... Es que, wey, la neta sí tengo miedo... No, wey, ya con personas muertas... No, pero ya con personas muertas... Es diferente, wey... Diferente... Vamos a meternos al panteón, wey... No, sí, sí, pero... ¿Cómo nos vamos a meter, wey? Nos tenemos que brincar a la barda... Porque tú dijiste que nos vamos a brincar a la barda... Pero está bien alta, wey... No, es que... Es que... Por allá, por aquel lado... Hay un cerco donde te puedes subir... Y ya te subes... No sé, más de un metro, wey... Y ya te subes fácil a la barda... Ok... Ya después de la barda, wey, te subes a un baño... Yo decía, puede brincarte por la cesárea que hay... Cuando me van a tener que ayudar... Pues le hacemos... Que alguien nos espere... Que alguien nos espere, wey... No, yo voy con ustedes, wey... Así que tienen dolor... Bueno, Freda, sigan viendo... Y que pase lo que tenga que pasar... Pero ya que nos bajemos allá... Que le pises el hombro ahí al Ramón... Por eso le digo que no... Fuera de mamada, wey... No hay que hacer ni una broma... O esa madre... Porque yo la verdad no puedo correr, wey... La verdad no, no... No, pues por eso venimos... Venimos... De mi parte venimos a explorar... Yo los traigo a conocer nada más... Yo te voy a cuidar la espalda... Bueno, ¿pa' dónde vamos? Dale, tú sigue en mi relax... Oye, ¿y por dónde vamos a brincar? Mira... Mira, wey... Hay dos formas... De cabeza... De cabeza o de espalda... Hay dos formas... Yo la vez pasada... Me bajé... El Ramón... La la... Hay dos formas de bajar, no dice... De cabeza o del hombro... ¿Qué prefieres? Yo la vez pasada... Me bajé de un brinco de ahí... Allá... Sí, pues no puedo brincar... Pero es que sí está alto, wey... La otra está un poco... Más difícil... No, está más fácil... Porque está más peligrosa... ¿Cómo me subo? O sea, es bajarte por la barda... Hacia allá... ¿Por qué barda, wey? ¿Sí entiendes? ¿Por qué barda? Hacia el barandal... Mejor brinco... A ver, me ayudan ahí... ¿Te ayudamos? Sí, sí, sí... Bueno, pues... ¿Tres hoyos? ¿Y cuéntanos? ¿No te cuéntanos? ¿Cinco más? Eh, wey... No, mami... Ya me di un chingo de miedo... Eh, wey... ¿Y ni para dónde? Pero la salida si es así... O sea, te tienes que subir al cancel... Y subirte a la barda... Bueno... Amigos... ¿Y esto, wey? ¿Aquí es más noche adentro? Wey, tenemos... Mira, checa, wey... Aquí, wey... ¿Dónde me cerraba la puerta, wey? ¿Quién te la cerraba? Pues no sé... Yo andaba grabando allá adentro, wey... Eh, wey, está abierto, wey... ¿Y qué es allá adentro? Yo andaba... Es la Cruz del Perdón, wey... ¿Aquí es la Cruz del Perdón, wey? A ver... Sí... Este es un lugar que... Eh, wey... Esta puerta estaba pegada la última vez que vine, wey... Wey, wey... ¿Y si me meto? Me ponen perdonado, wey... Ay, no, Ramos, caete, wey... Mi mujer, mi mujer... Ah, bueno, mames, wey... ¿Y todo eso qué es, wey? Y aquí, aquí, wey... Es donde ponen... La caja... Sí, es donde ponen los... La caja... La caja... Y la caja, wey... Ya por el último adiós, pues... Aquí, para los que no saben... Es un lugar que está más adentrado... Está más al centro... Y, pues, a la vez, tío... ¿Para qué son, wey? No... No son los tapones... No, no, mames, wey... Imagínate, la verga... Pero sí parece porque tiene maquillaje, mira, wey... Sí, es eso... No, no, no... Pues fuera, mami... ¿Dónde nos metes, te vas tú, wey? Mira, wey... Aquí, yo andaba adentro, wey... Y esta puerta... Bueno, esta estaba así... Y esta estaba así... Ajá... Y esta se cerró así... Estaba abierto así... Y de repente se cerró... A la verga, neta, wey... Y de ahí fue donde yo arranqué... No sé ni cómo... Yo, wey, a la verga... Me asusté con el reflejo... ¿No es aquí? Sí, wey... Eras tú, a la verga, wey... Si está grande, wey... Si está bien grande el panteón este, wey... Mira, y la gente que te ha metido aquí, wey... Tú solo... No te has encontrado así... Con las más gente... No, wey... Nunca me ha encontrado nadie... Y allí en el centro, ¿qué es, wey? Parece que hay lámparas, wey... Hay luz y todo eso... No como otro panteón... Ya hay capillas que tienen sus... Sus... ¿Cómo se llaman esas arañas, wey? Eh... Vida negra, wey... Es una vida negra... Vida negra, wey... ¿Eso sí te pica? ¿Sí, wey? Sí, wey... Vida negra... El hombre araña, wey... Aquí se metió... Ahí está abajo... ¿Dónde estás? La vía, wey... Che, que se le murió ese marido... No, no... El Ramón, wey... Se le murió el araño... El Ramón, puro pichichiste, así es... Puro pichichiste, así se está aventando, wey... A la de este, wey... A la de este, wey... ¿Aquí queda donde me ha ido la vía? ¿Aquí es donde te quedaste, wey? Aquí, donde queda, wey... Aquí está mi familia sepultada, wey... ¿Aquí? Ah, tienes familia aquí, wey... Sí, aquí está mi familia sepultada, wey... Y aquí me quedé Ahí estaba acostado yo en esta parte A la verga, güey ¿Escuchaste eso? Sí Ay, ay, ay Al fondo, al fondo Te lo juro que Escuché como una sombra, güey ¿Escuchaste una sombra o viste? Vi una sombra, perdón Se escuchan las sombras, güey Ah, no, no Es que con las luces, güey Hace que se mueva la sombra Es cierto, güey Ah, güey, me cagué bien, perro Mira, güey, vi esta madre, güey Es que te traiciono Con esta madre, güey Hacen leña, güey ¿Y qué? Ay, no mames, Ramón, güey, ya Amigos, pues aquí me separé Un poquito de los plays Para hablarle al Marcos Para ver dónde viene Porque para los que no saben O para los que no saben Pues les tenemos una bromita Épica preparada Al compa Miguel Axe Y si se puede involucrar Al Ramonchis También por la venganza Esto es la venganza De la broma que nos aplicaron Entonces le voy a hablar A este güey A ver dónde viene Que se apuren Que andamos aquí Que andamos con el Chizirico en la mano Le dije a los plays Le dije a los plays Aquí, mira, mira ¿Qué chau? Ey, qué rollo ¿Dónde viene, güey? Aquí uno con la carretera, güey ¿Y cómo cuánto tiempo llega Más o menos allá Al crucero? Más o menos En el corte Pero no, no ¿Quién es O qué no es que yo? Fierro, fierro Porque ya andamos aquí Cerca de Ahorita le vamos a A ver dónde metemos Estos güeyes Para aplicarle la broma Entonces Ahorita en cuanto Lleguen ahí Me mandas un mensajillo Pero un mensaje No me marques Porque estos güeyes Se la ponen acá y allá Sí, bueno Ahorita En cuanto acá Si nos aplicamos la broma Antes Te marco en un chinga Arro, arro, güey A la vez Siempre ahí en estos plebes Esto se va a poner Ferro a la vez Que no me imagino Cómo van a estar Con el fundido En la mano A la vez Se me voy a acercar Con los plebes Porque Allá andan Allá andan Allá andan Allá Lo viste Bueno plebes Regresamos aquí ¿Cómo se llama? La cámara Del terror Cruz del perdón Cruz del perdón Se llama Cruz del perdón Pásame Aquí, güey No sea miedoso Me metí yo hasta adentro Pues aquí no me ha grabado Ay, hijo de la vida Pásenlo ustedes primero Ustedes saben si lo quieren quebrar Busca pendejo Busca Pérense 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 Amarre de coche Así plebes Es como se hace un amarre de coche ¿No? Primero También como un coche Amarra al mecate Mira Mira Yo si no vas Ahorita ni nosotros Lo vamos a poder soltar Ahí está Pérense Nudo Ahí está Ahí está No, la mierda, güey ¿Ahí está? No, no, que No, que está mal No, que está muy enfermo Ya, güey, de una vez Ya que está adentro Pérense la limpedida Ahí en el vidrio, güey Sí, hijo ¿Qué fue esa madre, güey? A la vez Se le movía algo ¿Qué fue eso, madre? ¿Qué hay, güey? ¿Qué se muerde, güey? ¿Qué se muerde, güey? Pero es que no se mira Con esta madre, güey No, no, no Pues tampoco le abras a la verdad No, no le voy a abrir Pero es que no se mira Vamos a ver Vamos para atrás Mira, güey Fue por fuera, güey Mira, güey Fue por fuera A ver, güey Aquí lo que va a pasar, güey Es que nos vamos a ir nosotros Y aquí lo Aquí lo vamos a dejar Vayan buscando Donde, donde Acostarse, güey ¿Se acuerda Cuando nos dejaron Aquí caminando? Abre la ventana, güey Para que le entre viento Vámonos, vámonos Ya le hablé al jetón Dicen que hay viento Sí Espérate, espérate, espérate A ver qué hace Está quieto No, 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 no Vamos a ir a cenar, así como ustedes nos dijeron Que también, güey, no sé si estos güeyes se pueden salir, yo creo que no se van a poder salir, güey No, creo que se pueden salir, güey, esa madre Le hiciste como nudo de coche a la vez Para desamarrar ese nudo, güey, no hombre, apenas con unas pinzas yo creo Acá, güey, acá Si son los, si no, son los del carro ese Si son, si son, si son ¿Cuántos son, güey? Allá ven hasta la puertilla, ahora está bien Es que nos dejaron que íbamos a ir aquí, Flap, güey ¿Qué rollo? Tenemos que aprovechar la oferta ¿Qué onda? Cero boliche Hola ¿Tingetón? No, y aparte dijeron que no iban a la hora a comer Güey, estos vatos salió a mil kilos, la verga ¿Nosotros cómo saludamos, güey? ¿Dónde, pariente y la red? ¿De roja el un paché, güey? Buenas tardes, ¿cómo están? Le viene el buscadillo de la red Nosotros no valemos roña, güey ¿Quién me falta, güey? Porque son un chingo, no me di cuenta ni quién se lo de, güey Sí, sí, trajeron todo, la artilería y todo Porque ahorita vamos a hacernos, aventarnos una ¿Cómo se llama? Una maniobra Una, un, ¿cómo se le puede llamar a esa madre? No sé, güey, pero me embarré aquí, no sé de qué, güey Bueno, explícale tú y cómo está el pedo, güey Resulta que tenemos a dos personas ahorita, güey Este, encerradas, pues, castigadas En un lugar no muy común No muy, ¿cómo se dice? No muy común No muy común, pues Entonces ahorita vamos a llegar, güey Los vamos a soltar Y ya le vamos a decir No, mentira Entonces, pues, el verbo es que no vamos a regresar, güey Y ahorita le abrimos ya la puerta Cuando le abramos, entonces sí Nos vamos a esperar tantillo Y que comience todo el refuego a la bestia, güey Sí, ya que empiecen esto, güey Con su labor, pues Sí, 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 lo que venimos a hacer Oye, ¿pero cuánto tiempo tienen ahí, güey? Que fui a este y viniste para allá Pues mira, güey ¿Cuánto tiempo ya tenemos ahí, más o menos? Como una hora y media Sí, lo que pasa es que nosotros ya fuimos y grabamos Según el miglas nos anda Nos anda llevando a explorar, pues A conocer el panteón Que según ahí pasa esto y que pasa lo otro Pues ahorita no ha pasado nada Pero andando allá adentro Se siente como que cualquier ruidito, güey El morbo, pues ya te la sabes de esa madre Y luego, pues ya Entre varios Así que se ha ido Imagínate un desmadre para acá Ah, la ver Y otra madre Y la neta ni se la va a esperar, güey Porque con esto, güey Tenemos rato que no grabábamos, güey ¿Y qué andamos ya? Y ya creció el tío ¿Y qué andamos? Ellos nos aplicaron una broma a nosotros Y ustedes nos van a apoyar con otra broma Y pues que salga el refuego que se vaya a hacer, güey Sí, sí, esto más que nada Es como una venganza, pues De una broma que nos aplicaron ellos Y queremos que salga bien perra Así que se la tienen que rifar más chingón Con los sustos, güey Eh, pero ya era Si oye más ruido, más gente Ya no somos ni nosotros Ni ustedes así que Ponga su trucha allá Sí, porque no estamos en el lugar donde conozcamos No, no, güey No, pues sí La broma va a ser para aquellos güeyes, pues Para aquellos güeyes No, ni nosotros ni ustedes, ¿no? Vienen playa, Dios, güey Vienen playa, güey Es de verdad que no conocen Acá Y al rato que estemos todos juntos Ya de broma Y que se escuchen, Rúdia De veras, güey Y bueno, amigo Pues ya son ahorita las 11.40 de la noche Entonces vamos a continuar con este video Y pues sigan viendo, Plev Porque esta broma Se tiene que salir de control Bueno, para nosotros no Hacia ellos Así que pues Sigan viendo, Plev Bye, bye Amigo, pues ya estamos aquí en el patio Con nuestro compa del finjetón Pero siento yo que se mira bien feo No, güey, así estamos, güey Como quería ver No hablen despacio, güey Aguante, aguante Porque no van a brincar Ya se están brincando Ya se están brincando tu bato, güey No, espérese, espérese ¿Qué va a hacer? Tú ¿Qué puede hacer este, güey? ¿Qué puede hacer este güey? ¿Quién? Ah, este güey ¿Qué hago? Este güey está bien bonito No, no No hagan tanto escándalo, güey ¿Sabe quién estaba ahí? ¿Qué? Una tumba Ay, qué maldito Güey, ya se las han venido Ahorita ya nomás Mira, eh Brincándose aquí la barda, güey Brincándose aquí la barda Ya cada quien por su lado, ¿no? Así que Así que En cuanto se brinque la barda Ya Nosotros por acá Ya se pusieron de acuerdo Bien como hace el show Les dimos el croquis Sí, les dimos el croquis Del pandío Vamos a correr para acá Para este lado Va a encontrar Tumbas Mira ¿Está para este lado? Sí, sí También tumbas Tumbas Con tumbas Tienes su cruz La cara de este güey Y el dedo arprendido No No, no agarró el chumpa Conectándonos en la videollamada Mira, en cuanto se brinquen, güey Ya saben, ¿no? Cada quien por su lado Donde están estos güeyes encerrados Está allá al fondo, güey Prácticamente al fondo Bueno, está en el medio del panteón Allá Hay una tumba En donde miren luces Allí es donde vamos a estar nosotros, güey Allá hay luces Allá puedo ir No mames, güey Así que pues Vamos Ustedes ríbense machín Oye, si pueden Si pueden hacer ruidos acá Extraños Acá No, no de esos ruidos No tan extraños No tan extraños Escuchamos esos ruidos Vamos, que ir para allá No otra Es un gato Otro gato Corre, corre Bueno, pues entonces Vamos a darle, güey Juga Aquí, güey El pedo es brincarse Que no se puede brincar Que se arrastre como el yo Yo soy la cesárea, yo soy La cesárea se dio, güey Ay, no Muy bien, cabrón, güey Ay, no se puede brincar No se puede brincar A ver, vamos a borrar yo Shh, shh, shh ¿Qué es eso? Se me hizo el muero ¿Qué es eso? Jale, baño, güey, jale Se agarraron todas las manos allá Y tú de los niños acá Porque no hay arrastre Jale, jale, jale Espérate, espérate ¿Qué quedaste? No, güey Sí, sí, sí Ay, qué bonito Y ahora sí, güey Aquí está cerquita de esa madre Lo vamos a ir a soltar Y ya ustedes Ya se lo saben, ¿no? Nos escondemos y hacemos Sí, ya lo que Allá hagan su show machine Ustedes Jálense por otro lado Aquí lo voy a soltar, güey Aquí lo voy a soltar Buenas noches Se cagaron, ¿no? Se cagaron No, ya No lo vamos a dejar adentro Vente, vamos a abrirle Ya, abrele, güey Están palidos, güey Ya, güey Era pura cura Ya, abrele, güey Eh, la vamos a abrir Pero ya no vamos a Ya Bien, ya Ya, hombre Ya era nomás El nudo de coche ¿Cómo lo hiciste? Quítaselo, quítaselo Mirá, porque si Otro batallazo va a quitárselo Ya, güey Ah, pero ya ven Que nosotros no somos mamones Y que lo vamos a dejar aquí Eh, ya ven Agradezcan eso, puto Agradezcan eso Eh, no se pongan filosos Que todavía no le van a llamarlo, ¿eh? Sí, pero no, pues Por favor Por favor Tienen que pedir las cosas, por favor Ahora, pues Mira Ya ¿Tú dices? ¿Le ha dado a oro o no? Sí, ya, dale Ya, güey No está peleando Si, nomás era una bromilla, hombre Ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está lo más chico, güey No, güey Están sudando A la derecha Eh, güey, pues no dices Que tuvo que ir contra ola Así que no estoy Pero el miedo, ¿no? No, güey Está haciendo un calor Nada, nomás nos fuimos a la vuelta Allá arriba, güey Ah Eh, güey, esos ruidos Que se están escuchando Aquí Está bien culero, güey Yo nunca había escuchado eso, güey Pero Pero ¿No será que así como un lince Un animal, un gato, algo así? No, güey, aquí no hay animales, güey No, güey No, pero eso ruido en ese gato, güey Si escuchó como de Eh, güey, neta No me había crecido, güey No mames, güey No, yo sé que no, pero con miedo Ah, puta madre, güey Ahora sí yo me cagué la verdad ¿Qué hacemos, güey? No, pues no sé, pues tú eres el que conoce aquí, güey Es que yo esos ruidos jamás los había escuchado, güey Esos ruidos yo jamás los había escuchado, güey Mejor vámonos, güey Esa madre es un lamento, güey, un quejido, güey No sé qué pedo, güey No, güey, si nos vamos, mejor Güey, qué pedo ¿Qué? Güey, acá hay colita, no vamos a paniciar Está riendo Está riendo Arriba, allá, como se hace, como algo de la tumba La verga, güey, qué ¿Qué es eso, güey, qué, güey? ¿Qué es eso, güey? No, güey, no, no, no No, no, no Espérenme, güey, espérenme, yo no puedo correr, güey Ah, me paniqué con el reflejo allá, güey Yo sí, güey, yo ando bien cagado, güey No, no, no Ay, no, mami, Miguel, no me digas eso Vámonos por la salida, no Se supone que tú eres el que conoces, güey No te has haciendo ninguna broma tú, güey No, güey, ese ruido yo jamás lo había escuchado, güey En mis videos jamás los había escuchado, güey No sé qué pedo, güey Y mira, ¿podemos llegar por acá, güey? No, por acá no se va a poder entrar Vamos por la salida, por la salida otra vez, güey Vámonos, 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 vámonos Güey, no, mami, ando bien cagado, güey Ah, güey, ya lloró, güey, esa mara está para allá para la salida, güey Esa mara es un animal, güey De verdad no creo, yo no creo que sea animal, güey Pues suena así, güey, como Esa mara no es animal, güey Vámonos, vámonos, güey Eh, güey, no, vámonos, güey Vámonos, güey, vámonos, güey Vámonos, güey, vámonos, güey Vámonos, güey, vámonos, güey Oye, que está mal de la cabeza, güey Eh, güey, shh, Ramón, Ramón, Ramón No, no, güey Eh, güey, no es para allá, güey ¿Están haciendo algo alguien, güey? Uy, yo, no, ni te arriesgo, güey, vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey, vámonos Esta madre No, güey Está por aquí, güey Por aquí, güey, por aquí, güey Pero, ¿para qué te asomas? Eh, pues, para ver si no es alguien, güey Eh, güey, ¿qué es? A ver si no es alguien, güey Eh, güey, sin, o sea, sin, ¿vamos o qué? Eh, güey, es que si le están haciendo algo a alguien, güey Pues, de todas maneras, güey Y ya estamos aquí adentro, no va a brincar tan rápido, güey Si vienes Lo que podemos hacer, güey Ahí hay palos, güey Ey, güey, ey ¡Ah, güey! Fíjate a la verga, güey Fíjate a la verga No, güey, no, güey, no, güey No, güey, no, güey Estás pendejo, ¿cómo nos vamos a encerrar? Vámonos a la salida mejor, güey Pero tiene calvado, güey Por la otra esquina, no, no se podrá salir Vamos, vamos Vámonos 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 a la verga, güey No, 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 no Güey, yo no puedo correr, güey No, 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 no Esperen a Josie, güey Esperen a Josie A ver, por aquí Uy, ay, volvimos a donde mismo, güey Para salir, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, rápido, rápido Por aquí, dale manito, güey, dale manito, dale manito, güey Está muy... ¿Cómo está? ¿Cómo está, güey? No, güey, por aquí ¿Qué? Por aquí está más alto, güey ¿Está bien alto la bajada? Está más alto para caer ¿Por dónde, dónde? ¿Qué? ¿Qué está más alto, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? Se escuchó algo allá, güey Aquí se quita, güey, ahí No hay que paniquearnos tanto, güey, porque nosotros mismos nos vamos a asustar más A la verga, güey, esa madre que ves Ey, el Josie, el Josie ¿El Josie, güey? No se da luz de para allá, no se ve el Josie ¿El Josie qué? ¿No viene atrás de ti, güey? Sí, güey, pero yo nomás escuché que sí Ahí voy, dijo No mames ¿Nos regresamos para el Josie? Sí, güey Tampoco me lo vamos a dejar ahí, güey Pero debería de haber venido atrás de nosotros, güey Sí, güey, pero... De verdad, yo cuando me brinqué, güey, escuché ruido, nada No sé, güey, como que se cayó algo ¿No eran los ríos que estábamos escuchando ahorita? No Qué pedo la verga, güey Qué pedo ese carro No sé, güey, no serán los ríos que estábamos escuchando ahorita, güey ¿De quién es ese carro? No sé, por eso te digo que si no serán los ríos que estábamos escuchando ahorita Eh, güey, ese carro, güey, qué pedo se sienta, güey ¿Nos vamos o qué, güey? Yo sí, güey, vamos a buscarlo, güey Eh, güey, vente, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vente, güey, se cayó el... ¿Qué pedo, güey? No, mames, güey, se cayó el jose, güey Es que aguanta, güey, no, es que, es que, no, es una broma, güey Era una broma que estábamos haciendo, pero este güey Pero no sé qué le pasó, güey, aguanta, güey, aguanta A ver, güey, cuídame esta madre romante, güey Yo sí Ey, ¿qué pedo, güey? Se cayó, güey No, mames, es una broma, güey No sé Mira, güey, ahí está el otro carro, güey No, 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 es cierto No, güey, no, 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 no me volví a la panza, güey Sola la espalda y lo que más que me pierdas, me dio la espalda Mira, madre Sola la espalda A ver, güey A ver, juega un carpea, juega un carpea Le cuento así en resumen Parece que a el Jose le pasó algo Sí, le busqué a pedo Es un chavereco. Eh, güey. Si está bien. Otra parte por donde puedas salir aquí, güey. Para que no brinque. Para que no brinque. No, es que se chingó la pierna, güey. Y el brazo, no sé qué, güey. Tenemos que ir a buscar la llave, güey. Mira. Pues vamos a tener que levantarlo, güey. Vamos a tener que levantarlo todo. Mira, sí, güey. Aquí lo que echamos nosotros. Ramón, qué pedo, güey. ¿Tú sabías de esto? No, güey. La neta no sabía yo, güey. Bueno, voy a dejar de grabar, pleb. Les voy a ayudar a Josie a cruzar. Y ahorita nos vemos. Eh, güey, qué pedo, güey. Eh, qué pedo, Josie, güey. Ay, pégate, güey. Eh, güey, qué pedo, qué te pasó? Ay, yo no sé ni cómo cayaste. Me caí, güey. Hijo de su pinche madre. Ay, espérate, no me agarres de aquí, güey. No me agarres de aquí, güey. Ay, güey. A ver, Josie. Ay, güey. Eh, el brazo, güey. ¿Qué más te volviste? Este brazo, güey. Sí, 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 sí. El otro también. Sí, güey. Yo sí, güey, qué te pasó, güey. No puedo, güey. No, no. ¿Quién de la gira? Este es la bestia, güey. Me golpeé aquí, me golpeé aquí también la cabeza, güey. No, no, no. Ah, güey, no me agarres de aquí. Espérate, espérate. No, no, aquí ya, güey. Aquí ya, ya, ya. Oye, el carro, güey. Eh, güey, qué pedo, güey. Espérate, cuídense en vergüiza, güey, a la cruzosa, güey. Espérate, no te va a golpear el pie, no, aguas. Ah, ¿qué pedo, güey? ¿Te sentís muy puteado? Sí, güey, sí, ya no aguanto, güey. No creo, no me agarres, no, no me agarres. No, no te lo so. No, ya, ya. ¿Dónde la damos, güey? ¿A la curroca o al seguro? ¿Tiene seguro? No, 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 güey. Vamos, pues, llamo. ¿A dónde quieres que te lleve, güey? Háblale primero a la Yaren, güey. Háblenlo, pariente. Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho crítica